bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un nuevo vídeo de una misión oculta que nos encontramos aquí en la ciudadela gerudo antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver cómo pueden estar viendo en el fondo hoy día vamos a ingresar al taller este famoso taller de los boys pero antes vamos a hacer todo lo necesario para poder pasar los tres niveles primero que todo tenemos que salir de aquí porque tenemos que recolectar algunas cositas ya para eso primero necesito que se haga de día a ver puedo dormir aquí o no no pensé que iba por dormir aquí no necesito ir al bar lo más seguro que estén durmiendo así que voy a dormir hasta que se haga de día a ver a ver dale solo quiero dormir nada de tratamientos raros hasta el mediodía por favor ok con eso vamos a irnos a descansar y aparecer el mediodía donde ya las tiendas van a estar abiertas y por ende vamos a poder conseguir todo lo que necesitamos ya vamos a necesitar tres cosas para este vídeo la primera ya la tenemos más tarde se las voy a mostrar pero necesitamos venir aquí aquí al bar tenemos que conversar aquí a ver a ver me va a dar un trago pero para eso necesito tener libre una ubicación de aquí a ver qué puedo que puedo botar de aquí yo creo que una de estas comidas que me dan ahí sí dice como empresaria que soy no me gusta saber que tengo deuda sin pagar bien me gustas y si por favor dale sale una ronda así me gusta esperen un segundito ahí está preparando el traguito y vamos a ver lo que me da ahí tienes espero que lo disfrutes dale un noble afán sumo de fruta muy popular en la ciudad de la gerudo su sabor tropical alegra el corazón he tenido que hacer muchas pruebas pero al fin he logrado crear una versión especial de viva vida estrella esta versión es perfecta para los paladares de todas las edades sabiendo que un baggy chiquitina que va vale 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 perfecto así es como he obtenido una de las cosas que necesito ahora voy a tener que moverme bastante porque tengo que llegar hasta la aldea cacarico lo bueno que aquí tengo un santuario así me deslizo más rápido de un lado a otro mientras tanto les recuerdo amigos que si son de chile quieren conocer a jessica ángeles la voz de la princesa celda ella vendrá al evento infest de muco que se realizará el próximo 7 y 8 de octubre las entradas ya están a la venta el link de compra está acá abajo en la descripción en donde también les voy a dejar un código de descuento para que la entrada salga mucho más barata y eso aprovechen el descuento ya una vez que llegamos aquí tenemos que bajar hasta esta tienda no que pasa aquí está pensé que no la tenía no se había visto afuera aquí está coco porque no te llevas una guirnalda como recuerdo de tu visita hoy yo sin corrupción me la llevo ahora los negocios en negocios mua ya perfecto ya esto me lo tengo que llevar en un arma yo la voy a ubicar en este escudo perdón 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 en el escudo perfecto ahora ya tengo todo lo que necesito tengo el trago tengo una guirnalda y el tercer objeto que voy a necesitar para hacer estas misiones es una máscara la máscara que sea pero una máscara que me tape la cara puede ser esta me queda muy bien puede ser esta también también puede ser este un ejemplo esta no sirve porque te dedica a taparme los ojos puede ser esta esta lo desconozco pero una máscara igual o también pueden ser esta los cascos divinos ya en mi caso voy a ir con el casco de creo que lo que mejor le queda a este es el casco del clan giga ya ahí ya tengo las tres cosas que necesito alcohol la guirnalda y una máscara ahora tengo que volver a la aldea acá pero tiene que ser de noche así que me voy a dormir por aquí aquí voy a dormir hasta la noche perfecto ahora que está haciéndose de noche me dirijo nuevamente a la ciudad de la jerudo me pase está aquí está aquí está aquí está aquí obviamente siempre utilizando los santuarios he visto mucha gente y tiene dudas respecto a esta guirnalda y de hecho como que se hacen embarcaciones o naves y la llevan directamente amigos no anclar un arma y listo es la mejor manera la parte más sencillo trasladarte así ya ahora evidentemente tenemos que bajar hacia donde estábamos al principio se acuerda donde estaba la clase hay pensaron que era un ladrón por la máscara no puede ser ya ok no sirve esta máscara lo siento con lo siento lo siento no sabía que basaba eso pero tú no eres el bode de antes y tienes ya perdón perdón que que iba a saber que iba a pasar eso ya saben la máscara del clan llega no sirve porque van a pensar que somos un ladrón ya lo importante es que ingresamos aquí normalmente tendríamos que haber ingresado por aquí y aquí nos dirigimos hasta la clase que está por acá de esto ya están las niñas sentadas ojo hay que venir de noche porque en el día hacen clase pero a niña más chica así que no 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 eso no se hace ya me voy a colocar inmediatamente la máscara para poder iniciar esto voy a ocupar esta máscara ya resistencia al rayo me sirve vamos a hablar aquí en resumen tengo que conquistar estas tres damiselas a comene a dalane ya nari en este taller hablamos sobre boe y su comportamiento para que las vayas aprendan a lidiar con ellos en el futuro sólo puedo permitirle permitirle entrar a si está dispuesto a participar en el taller para hacer algunos ejercicios prácticos ojo ojo alumnas presten atención vamos a contar con la ayuda de un boe trátenlo con educación de acuerdo y recuerden que lo que hemos aprendido que no está segura de que a ver a ver ya ya esto pasa porque la primera parte ya la hice y la primera parte es la niña que está al fondo y ella dice como que no me puede mirar a la cara y ocupo una máscara ya la segunda etapa de todo esto es esta niña es nacha ah perdón es camón y dice estoy segura hay que saberse actual como responde no me excepciones ok ok recuerden hay una primera parte que tienen que usar la máscara y esta es la niña que pide un alcohol miren este yo yo eh comene comane no sé cómo será no soy capaz profe me falta energía para intentarlo a lo mejor con un sorbito este refrescante que sería en el bar dale se acuerdan del trago que fuimos a buscar toma no sé si esto está bien no sé si hay que dar trago para estas cosas pero ahí está en serio me das un poco del noble afán si ah entonces también te gusta visitar el bar es normal las bebidas están riquísimas y aparte de eso hay un ambiente muy agradable verdad puedes conocer a mucha gente interesante y además bien ya es suficiente supiste aceptar la ayuda de un bue en vez de atacarlo como medida de prevención eres una alumna muy aplicada comane y ahora vamos a la tercera muchacha veces se te ayuda comane ha vencido el miedo a hablar con un bue de todos modos debería seguir practicando espero que te animes a participar en el taller en otra ocasión me voy a sacar la máscara porque ya la última niña no tiene drama en conversar conmigo la verdad y quiero participar alumna pretende atención trátenlo con educación ya de la net estoy segura de que sabrás actuar como corresponde no más excepciones dale esta es la tercera alumna recuerden la primera hay que cubrir una máscara con la segunda hay que darle un trago y con la tercera es lo que vamos a ver a continuación la suerte nunca me sonríe así que no le veo sentido al taller ni hacer ejercicios prácticos a ti tampoco te debe sonreír mucho la suerte para que te haya tocado practicar conmigo supongo hay creo que nunca lograré ser feliz será mejor que no te acerques muchos a ver si voy a pegar la mala suerte no sea pesimista es más fácil decir un momento eso que tienes ahí es una guirnalda dicen que atrae la buena suerte y que te ayuda a encontrar pareja así es después de tanto tiempo oyendo hablar de ella es la primera vez que puedo ver una de cerca ya lo da por imposible la venden en una aldea que queda muy al oeste no y pensar de que ha acabado aquí tan al suroeste y en las manos de un boy tan especial como tú me está coqueteando lo sé tiene mucho mérito porque los boy no pueden entrar a ciudadela y por si todas las coincidencias fueran poco acabas de participar en el taller esto es increíble al fin el destino me sonríe mi suerte mejora muchísimas gracias ya me siento mucho más animada cuánto me alegro de la n ves que tenía razón la suerte va y viene a veces está de nuestra contra pero a veces no se abraza como profesora tuya me hace feliz ver cómo ha recobrado ciertos primismos les cambié la vida se dan cuenta me cuesta reconocerlo pero creo que no habría sido capaz de ayudar tantísimo a mis alumnas por mi cuenta la teoría está muy bien pero la práctica es lo que marca la diferencia saco de todo corazón de todos modos el taller no concluye aquí y ahora te animo a que vuelvas a participar cuando lo desees tanto mis alumnas como yo te recibiremos con los brazos abiertos vale así se termina este vídeo de el taller sobre boe interesante lo bueno que encontramos un significado a esta guirnalda que de verdad hasta el momento no sabíamos cómo utilizar así que en resumen recuerden que esta niña hay que usar una máscara con esta niña hay que darle un trago lo cual no estoy nada de acuerdo en ese sentido y finalmente a esta niña hay que tener cuando al momento de hablar con ella hay que portar un arma que tenga la guirnalda puede ser el escudo o puede ser también que la espada si el vídeo te ayudó te sirvió y te gustó recuerda que puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido nos vemos en la próxima adiós y to a amigos míos